El fuego brinca con fuerza en todos ustedes. El oponente se adueñó de la zona A. Zona C capturada. Capturaste la zona B. La ventaja de zonas es tuya. La delantera es tuya. La ventaja de zonas es tuya. La ventaja de zonas es tuya. Tu arma te define. Zona A, perdida. El aullido del lobo puede ser lo último que oigas. El oponente lleva ventaja. Se silencian los aullidos. Vuelve a la batalla. El oponente se adueñó de la zona A. El oponente se adueñó de la zona C. El oponente se adueñó de la zona B. Comienza la cacería. Si este es tu fin, lucha bien. Aumentaron su ventaja, pero aún están a tu alcance. Terminó la cacería. Zona A capturada. Zona B capturada. La ventaja de zonas es tuya. El oponente se adueñó de la zona C. Estás acortando distancias. Destrózalos. Destrózalos. Capsuraste la zona C. Se encendieron las llamas. Que casen los lobos. La atención prestada valió la pena. Destróyenos. Se silencian los aullidos. Vuelve a la batalla. ¡Vuelve a la batalla! Zona C capturada. El oponente se adueñó de la zona A. Tu oponente tiene ventaja. Zona B capturada. Tienes ventaja. Sigue así. Dos menos. La delantera es tuya. Quedan cinco minutos. Zona B perdido. Eso acabó con ellos. Perdieron la ventaja. Zona B capturada. Dos zonas son tuyas. Golpean como uno solo. Estás avanzando. Nichts. No. Trat. Faltan 3 minutos Zona C perdida Zona B perdida Las llamas están encendidas y tú eres la empresa Tu oponente tiene ventaja Es suficiente, pronto habrá otra de seguida Capturaste la zona C El oponente se adueñó de la zona A Zona B capturada La ventaja de zonas es tuya Ganaron ellos, pero volverás La ventaja de zonas es tuya La ventaja de zonas es tuya La ventaja de zonas es tuya